Amigos, buenos días, son las 5 de la mañana, 23 minutos, nos dirigimos hacia un sitio muy hermoso en Antioquia, en Doradal, vamos a conocerlo, es llamado el Santorini colombiano, se llama la aldea, es un sitio hermoso y lo vamos a descubrir para ustedes. Entonces amigos, miren, estamos aquí con Rex, con Freddy, el equipo del equipo de viajeros. Doradal es un corregimiento perteneciente al municipio de Puerto Triunfo en Antioquia, y aquí en este corregimiento es donde encontramos el barrio La Aldea, también conocido como el Santorini colombiano, debido a su arquitectura parecida al Santorini en Grecia. Al llegar a esta aldea es imposible no enamorarse de sus casas blancas que trepan la ladera, conectadas por callejones y escaleras empedradas, paisajes que otorgan una postal asombrosa. ¡Suscríbete al canal! Amigos, aquí me encuentro con Don Hernán, es un habitante de la zona, bueno Don Hernán cuénteme, cuánto lleva usted aquí en esta zona? Acá en esta zona llevo 31 años, y acá en el barrio La Aldea, tengo 18 años de vivir acá, tengo casita aquí. Pues la historia está de algo, les voy a comentar, ahí el hotel, el hotel de la plaza era la casona, ahí era donde el señor llegaba, ahí llegaba el jefe. Esto acá era mera artesanía, cuando había la violencia, entonces esto quedó solo, muy solo, quedó abandonado, abandonado el pelito. Fue cogiendo fuerza, fue cogiendo fuerza, gracias a Dios hay mucha paz, mucha tranquilidad y miren el sentido que está llegando acá, se volvió más turístico todavía, porque esto era una zona que esto iba a hacer los socios que sabían de esto, cómo iba a hacer esto al pasar los años. Entonces organizaron el barrio, esto no lo construyó Pablo, pero sí fue el que trajo la arquitectura, él fue el que dio la idea, la idea, como Santorini y todo eso, por eso ahora ya, primero el barrio La Aldea, ahora es el barrio La Aldea, La Aldea, ahora es el barrio La Aldea Santorini, el Santorini colombiano, tiene cositas que son parecidas. Sí, la verdad, muy lindo, muy bonito por acá. Y bienvenidos, bienvenidos todos los que venga, todos los extranjeros, colombianos, todos los bienvenidos acá a La Aldea, Santorini. Así que amigos, aquí los están esperando para que disfruten esto tan lindo. Y atendido por gente muy amable, de verdad que recomendado, vengan aquí a conocer un sitio tan hermoso, el Santorini colombiano, canal viajeros. ¡Gracias! 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 La aldea es un sitio que refleja alguna similitud con el Santorini de Grecia, invitados a que conozcan. Estamos aquí recorriendo sus callecitas, es pequeño pero es muy lindo, esto lo construyó en los años 80, la arquitectura es así como decía Freddy, es muy similar a Santorini en Grecia y nada pues para que disfruten esto como lo estamos disfrutando nosotros aquí en Viajeros. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos aquí me encuentro con Andrés aquí en el Santorini Colombiano. Una cordial invitación a todos ustedes a que vengan acá a la zona adorada y conozcan porque hay muchísimo por hacer. Pueden quedarse una semana y el tiempo les va a quedar corto para conocer todo lo que tenemos para ofrecerles. En la zona hay muchas actividades por hacer y lugares por conocer. Aquí cerca tenemos la cascada de San Juan de aproximadamente 15 metros, cercano a esto tenemos la danta que podemos descubrir tres cascadas de diferente altura, una con un jacuzzi natural. También podemos encontrar unas cavernas con petroglifos y pictogramas muy bonitos. También podemos visitar un centro de conservación de la tortuga de río, liberar tortugas a su hábitat natural. Es una infinidad de actividades relacionadas al ecoturismo muy bonitas que siempre los invito a uno a que conozcan todos estos sitios y que los recorran y los exploren que yo sé que ustedes se quedan tan enamorados como nosotros estamos de ellos. Listo Andrés, muchas gracias. Amigos viajeros, cordialmente invitados aquí a Dora. ¡Suscríbete al canal!